Bueno, se pone peligroso. Esto ya, si me explicaron bien, es de la familia de los chinenses, de los habaneros Ghost. ¿Cómo fue que lo llamó? Sugar... Sugar algo. Veamos, unas ganas de hacer... Tiene bastante semilla también, ¿eh? ¿Se ve? Ah, ¿no hace poco? Ahí. Papá, quiero un ser. Estoy filmando. Bueno, pruebo, me ven sufrir y después me dedico a ver cómo me recupero. Vamos, primero. Uh, esto huele... Huele como a... Muy aburrido. No, sin tocar. Huele como a... A morrón. A morrón huele. No, como a damasco huele. ¿Huele a damasco? ¿Algún olor? Tiene un perfume conocido, ¿no? No. Como a... A verde. Algo verde. A una planta verde. Sí. Eh... Morrón, morrón, morrón. No, no. No huele a morrón. No, no. Bueno, sí. Pero además de morrón, es un morrón. Es un morrón. Pero bueno, es más tipo... ¿Se pica todo, papá? No sé, huele a algo verde. A morrón. Ya no mordí. Yo quisiera. Vos quisieras ver los sufríos. Miren, este pedacito chiquitito voy a probar. Para que me vean sufrir. Salud. ¿No pica? Es sabroso. ¿No pica? Sí, pica un poco en garganta. Pero me sorprende que no haya sido más... Mejor no como yo. Hay unos que van subiendo de a poco. A ver, voy a romper esto más. Papi, después... Papi, después me prestaré solo un... Me voy a preparar para sufrir de verdad, eh. Me lo supo. Dale. Corté un pedazo grande y mordélo. Sácale la mitad y mordélo. Es muy sabroso. Sí, sacale la mitad y mordélo. ¡Pica, pará! Pica en la garganta. Pero muy poquito. A ver, voy a agarrar un pedacito con placenta. Pero no pica nada en la boca. ¡No, Juan! ¡Para! Agarré un picante. ¡Para! Un picante de ahí. ¿Devolvé acá? ¿Tocaste esto? Sí. Sí. Ahora anda a lavarte las manos. Miren que tiene un pedacito ahí. A ver. Me puedo probar un pedacito acá. No les quiero mentir, pero tiene como un lejos de limón. No. No era tan grave como yo pensaba, eh. Me puedo comer... El más picante... Pará, hijo. El más picante hasta ahora es el Cayena Ring of Fire. Pero es muy sabroso y muy distinto a los otros. Así que, nada. Pensé que iba a sufrir como loco con esto. Cuando tenga de la planta me voy a masticar uno de estos prometidos. Así que, nada. Listo. Misión cumplida. No sé qué más decirles. Creo que ya les conté. Papi.